Buenas noches, un gusto en saludarlos. Quiero expresar mi agradecimiento a la Federación por su apoyo y a los profesores que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias a todos los presentes a la sesión académica del mes de julio del Colegio Michoacano de Ortopedia y Traumatología. Agradezco a todos los miembros de nuestro colegio manifestarse a través del chat para contar su asistencia. Le cedo la palabra al doctor Sergio Quintero, presidente de la Federación de Colegios de Ortopedia y Traumatología, quien nos va a dirigir algunas palabras. Gracias, doctor Sergio, por estar acompañándonos. Muy buenas noches. Un gusto estar con todos ustedes. Doctora Lilia Vargas, presidente del Colegio Michoacano de Ortopedia y Traumatología. Le agradezco mucho la invitación a la Federación a estar presente en la sesión del mes de junio. Es un honor para nosotros estar presente con ustedes. La verdad que me congratulo estar con ustedes y ofrezco un saludo muy especial para todos los compañeros del colegio que están trabajando muy fuertemente en Michoacán, en Morelia. Los felicito. Creo que es uno de los colegios también muy importantes de la Federación. Realmente una felicitación muy especial para todos ustedes y un saludo también muy especial. Igualmente me permito saludar a todos los profesores que acompañan este día, esta sesión. El doctor Michael Dietmar es nuestro encargado del módulo de columna del Comité Científico de la Federación. Michael, muchas gracias. Gracias por todo lo que aportas a toda la Federación. Sin duda que eres una parte importante de la Federación. A todos los compañeros que los acompañan. Doctor Marco, Martín Tejeda, Ramiro Ramírez. No quiero omitir a nadie. Jorge Aro, Alfonso Núñez. A todos ustedes, gracias por estar presentes. Sin duda que es una sesión muy importante con un tema pues que todo mundo buscamos la actualización de esto Enfermedad Discal Degenerativa Lumbar que día a día está cambiando este tema y creo que muy bien dirigida por Michael Dirma y todo su equipo con una vasta experiencia de todos ellos en el tema que nos da mucho gusto que hayan seleccionado a este grupo tan especial sin duda que será una sesión muy importante y también decirles que en la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología seguimos trabajando en nuestro proyecto nuestro proyecto que hasta ahorita al día 19 de junio 2020 estamos con la idea de llevar a cabo nuestro Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología en Monterrey 28, 29 y 30 de octubre sabemos que nos enfrentamos a una situación muy difícil que vemos difícil la realización las condiciones las vamos a estar viendo en el transcurso de unos días en un mes, dos meses máximo para tomar una decisión parece que va mejorando las cosas sin embargo estamos conscientes de que la realización del Congreso hay ciertas cosas que pudieran bloquearnos o qué tipo de Congreso tendríamos pero decirles que en la Federación seguimos con fuerte trabajo en muchos aspectos este es uno de ellos, nuestro Congreso y hay más actividades que estamos dirigiendo los invitamos a integrarse a la Federación estar dentro de ella estar al pendiente de todo lo que está sucediendo en la Federación decirles que la Federación somos todos y así como ahorita estamos apoyando al Colegio Michoacano de Ortopedia y Traumatología invitar a todos los demás colegios a que se integren a la Federación que participen, que nos den a conocer sus sesiones y poderles otorgar lo que tenemos para que lleven a cabo sus sesiones hay una cantidad de profesores que desean participar nuestra plataforma de la Federación también que les sería muy útil para llevar a cabo sus sesiones esas sesiones que hemos visto que han sido muy bien recibidas por diferentes colegios y que nos hemos quedado sorprendidos del seguimiento que se tiene colegios por ejemplo de Pachuca que tiene 80, 90 colegiados pero en su sesión estuvieron 800 personas viendo esa sesión y de diferentes países además entonces creo que es una herramienta muy útil para toda la Federación y queremos ofrecerla para toda nuestra membresía nuevamente les agradezco a todos ustedes los felicito y adelante un gusto estar con ustedes muchas gracias doctora Lilia y felicidades doctor Dinmar Gracias doctor Sergio por su presencia bueno para mí es un honor presentar a nuestro coordinador el doctor Errad Mitchell Dinmar Johnson egresado de la Universidad de Guadalajara con especialidad en ortopedia y traumatología ahí mismo con su especialidad en columna su práctica privada la ejerce en el Centro Médico Puerta de Hierro en Jalisco Zapan Jalisco y en el Hospital Ángeles de Carmen de Guadalajara Jalisco actual coordinador académico del módulo de columna de la Federación doctora agradezco mucho haya aceptado nuestra invitación para ser el coordinador de este evento le cedo la palabra él iniciará presentando enfermedad degenerativa del disco lumbar aspectos generales gracias doctor Dinmar Muchísimas gracias doctora Lilia le agradezco la invitación y sobre todo le agradezco a la sociedad bueno, el colegio michoacano de ortopedia y traumatología esta invitación y quiero tratar de hacerlo lo más interesante y lo más dinámico posible por lo cual vamos a empezar rápidamente y en cada presentación voy a estar diciendo un poco del currículum de cada uno de nuestros ponentes que son excelentes ponentes que vamos a tener en esta sesión y que va a ser un tema bastante interesante para iniciar nuestra sesión sobre una enfermedad o un problema a ver, aquí está bueno perdón, aquí está ok, la enfermedad discal degenerativa pero principalmente la lumbar es importante entender que es un problema y este es un artículo relativamente reciente que afecta a 403 millones de personas mundialmente que tienen síntomas a nivel de la columna lumbar con dolor lumbar y causado principalmente por un problema degenerativo de los discos esta enfermedad en promedio causa lumbargia en un 3.6% de la población cada año se va incrementando esto y que puede cambiar de lugar a lugar por lo menos en Latinoamérica es un poco menos pero curiosamente en Europa es hasta el 5.7% y esta gráfica podemos ver interesante como en la parte del norte o en los países más desarrollados el problema de la enfermedad discal es mucho más importante que en los países en vía de desarrollo o subdesarrollado y principalmente esto se debe a la enfermedad discal la enfermedad del disco ¿qué es el concepto? ¿cuál es el concepto de esta enfermedad discal? es una degeneración del disco a nivel de la columna lumbar pero que genera lumbalgia porque la degeneración discal viene con el envejecimiento y no todo disco envejecido genera lumbalgia este es el concepto vamos a decir más más válido vamos a decir para fines prácticos entonces ¿la causa es una enfermedad o finalmente es un envejecimiento de la de los discos? la verdad es que es controvertido no hay un consenso esto no se ha podido hacer la gran diferencia entre que si es una enfermedad como tal o si realmente es un envejecimiento rápidamente quiero hacer algunos puntos importantes sobre el disco el disco está formado por este anillo fibroso que tiene la melas que ahí en el centro tiene el disco pulposo que recibe la carga del disco y lo más interesante de esto es que ese núcleo pulposo tiene una cantidad de proteoglutianos con este con las láminas de colágena que a la presión es interesante sale agua como ven en esta gráfica y cuando baja la presión tiene la posibilidad de recuperarse este tejido es muy particular donde tiene ese 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 juego de funcionar como un amortiguador de tipo hidráulico ¿cómo empieza el problema de la enfermedad discal? lo que se ha estudiado parece que viene un problema de la plataforma de las vértebras ahí empieza o parece que empieza todo este problema si afectan las células los vasos sanguíneos que dan la nutrición al disco intervertebral y esa esa desnutrición empieza a afectar las plataformas y va directamente a cambiar ese proceso que habíamos hablado de poder comprimir y descomprimirse el núcleo pulposo y esto a su vez luego genera un daño sobre el anillo fibroso parece que esta es la forma como empieza a degenerarse o a desgastarse el disco intervertebral y esto puede empezar a generar en el anillo diferentes rupturas las primeras rupturas son las que se presentan en el anillo de forma concéntrica como vemos en la figura A o puede ser una fisura radiada que eso ya generalmente es un trauma un poco más o una carga mucho más aguda donde solamente un grupo de fibras se lastiman o se rompen que estas son las que generalmente se traducen luego en hernias de disco y la tipo C que es ya la periferia del anillo donde esa ruptura empieza a generar dolor crónico por la afección de la parte más externa que esto lo vemos principalmente en pacientes de mucho mayor edad sabemos que una falla en la plataforma afecta básicamente toda la biomecánica del disco y esto es una gráfica muy interesante donde ven qué pasa en un disco después que una plataforma se afecta ya no recibe o ya no puede aguantar o tolerar la carga del disco estos cambios de la plataforma o las fracturas a nivel de la plataforma es lo que observamos que pueden después degenerar rápidamente el disco y alterar su mecánica ¿por qué duele? ¿dónde está el problema? básicamente es por esa inervación que tiene el ligamento longitudinal posterior y la parte posterior del anillo por terminaciones nerviosas no susceptivas que estas son las que generan dolor estas se introducen aproximadamente uno o dos milímetros dentro del disco pero en la medida que se va degenerando sabemos que este desarrollo del nervio se va introduciendo cada vez más y generando un problema de dolor crónico a nivel de la columna el resto del anillo curiosamente está inervado por el sistema parasimpático o sea el sistema autónomo esto es interesante porque esto posiblemente explique por qué los pacientes tienden a contracturarse mucho más fácil o mucho más rápido y este tipo de reflejos que se generan a nivel de la columna cuando hay alguna alteración a nivel del disco intervertebral entonces quiero dejar aquí la parte una pincelada sobre lo que es el tema del disco intervertebral y voy a presentar un caso que vamos a solucionar al final que quiero que todos los panelistas vean es un paciente masculino de 39 años de edad muy deportista sin ningún antecedente importante y que tiene aproximadamente un año y medio con dolor de predominio nocturno un dolor rumbar que generalmente se aumenta cuando hace actividad física de tal grado que el paciente ha estado incapacitado en varias ocasiones fue tratado con terapia intersí terapia terapia física y ejercicio con leve mejoría por periodos cortos pero cada vez que hace actividad física tiende a empeorar a las pruebas básicamente no hay ninguna alteración en el examen físico excepto dolores a los movimientos del tronco y estas son sus radiografías un paciente joven con una afección a nivel de uno de los discos y me gustaría al final después de estas conferencias ver qué tipo de este de tratamiento sugerirían los panelistas entonces dejaría yo esto hasta acá y me gustaría invitar al doctor al doctor ya no compartí ok al doctor Martín Tejeda que nos acompaña de la ciudad de Hermosillo él es egresado de Magdalena de Las Salinas donde fue de los únicos de los primeros que empezó como médico con un adiestramiento en cirugía de columna en México entre neurocirujanos y ortopedistas y él tiene una gran experiencia sobre todo en el manejo del dolor en estos casos muchísimas gracias Martín por tu participación y esperemos tu conferencia muchas gracias muchas gracias Mike pues antes que nada agradecer al colegio michoacano de ortopedia por la invitación a la federación mexicana de ortopedia y traumatología al doctor Sergio Quintero muchas gracias a todos y vamos a dar una breve reseña de lo que estamos manejando pues entre tanto webinar pues esperemos no saturarlos tanto y que no quedemos aquí como como esta fotografía este es un caso clínico muy parecido a lo que nos presentó el doctor Dietmar un masculino de 48 años empresario esta persona tiene dos meses con dolor sin radiculopatía un tratamiento previo con lo convencional de medicamentos terapia física sigue con dolor y realmente los hallazgos no son así determinantes como para pensar de primera intención en una cirugía y que le pudiéramos ofrecer ya lo comentó el doctor Dietmar de que pues tenemos básicamente dolor en diferentes en diferentes zonas y principalmente del disco se puede radiar hacia lo que son los ganglios de las raíces hacia las facetas hacia las plataformas y también hay que pensar que pudiera haber otros orígenes de dolor sobre todo en el bajo vientre en la pelvis y no hay que descartar esa posibilidad de diagnóstico si pensamos en los elementos posteriores sobre todo en las facetas por pinzamiento por artropatía pues este tipo de dolor es un dolor que se agrava a la extensión a la rotación no es irradiado pero cuando se irradia se refiere a glúteos y a muslos muy parecido a los síntomas que se nos presenta en el caso clínico anterior no en el que yo presenté sino el que presentaba Mike y aquí por ejemplo vemos nosotros cómo podemos incluso aspirar el líquido el líquido que está dentro de la articulación facetaria entonces aquí podemos hacer infiltración tanto dentro de la articulación como a nivel de la articulación intertransversa que es donde nosotros vamos a encontrar las raíces nerviosas y eso lo podemos hacer en múltiples niveles no únicamente en uno solo y también cuando tenemos dolor en el área sacroiliaca la podemos hacer las infiltraciones dirigidas tanto por arco como por una tomografía lo podemos hacer no necesitamos en forma rigurosa un quirófano esto lo podemos hacer en una sala de tomografía guiados y nos va a dar con mucha precisión el sitio donde nosotros hacemos la función y esto también nos puede ayudar sobre todo cuando tenemos pacientes muy obesos si tenemos radiculopatías podemos dirigirnos específicamente al punto de origen del dolor en pacientes obesos cuesta trabajo pensar pues cuando estamos en una en un tratamiento pues el tratamiento quirúrgico va a ser realmente complejo en este tipo de pacientes entonces una opción que les pudiéramos dar son los bloqueos foraminales ahora si ya nos vamos al dolor discógeno y ya lo comentabas Mike es un proceso que puede ser natural de degeneración del disco o pueden ser ya cambios de colágeno con deshidratación rupturas y eso nos va a producir daño en las plataformas el grandísimo problema es de que podemos tener hallazgos de imagen que pueden ser tanto asintomáticos como sintomáticos y eso es cuando ya hay una proliferación de cambios sobre todo a nivel bioquímico que nos van a producir el dolor entonces como los vamos a manejar los vamos a manejar con una artrodesis los vamos a manejar con prótesis esto lo vamos a ver un poco más adelante yo voy a dar lo que yo utilizo antes de pensar en un procedimiento quirúrgico una de las cosas que utilizo es la radiofrecuencia pulsada intradiscal esto es algo que se utiliza para aplicación de calor no tanto para quemar sino para desensibilizar los espacios de las raíces nerviosas y donde las plataformas juegan un papel para no permitir la salida de este calor con mínimas molestias al paciente de hecho no se anestesia al paciente si acaso en las personas que son muy nerviosas lo que hacemos es una sedación muy suave pero de ninguna manera el paciente va a estar va a estar dormido y esto lo podemos hacer en forma biportal o sea lo podemos hacer con dos entradas o ya últimamente lo estamos haciendo con este tipo de sistemas donde la punta como lo pueden ver aquí nos puede dar varios grados de inclinación y de esa forma podemos disminuir deshidratar un poco el disco para que disminuya la compresión y poder también actuar como un mecanismo térmico entonces ¿qué pacientes son los que vamos a tratar así? aquellos que tengan algún dolor lumbar o radicular que haya fallado el tratamiento estandarizado que tengamos un disco negro una protusión pero no un disco destruido eso sería una contraindicación podemos tener uno o dos niveles de la lesión y se puede hacer como prueba diagnóstica aplicar un anestésico lumbar para probar si de ahí es de donde nos está viniendo el dolor y sobre todo cuando tenemos un criterio de cirugía dudoso y esto nos va a dar que el resultado quirúrgico pudiera ser incierto en estos pacientes otra forma de tratarlo aquí ya me voy a meter en controversias porque es un tratamiento con gas de oxígeno ozono es un tratamiento que se usa desde los años 30 desgraciadamente se presta mucho a charlatanería tenemos pocos reportes en la literatura médica aunque cada vez están saliendo más y su UC clínico en forma seria apenas está en su inicio con varias posibilidades de aplicación hay que entender que esto no es una panacea y sus aplicaciones clínicas todavía se encuentran en controversia donde se está usando principalmente este tipo de tratamientos se está usando sobre todo en Europa principalmente en Italia y curiosamente no es tanto que lo están utilizando en ortopedia si lo usan pero quienes más lo están utilizando son los neuroradiólogos intervencionistas ellos son los que están haciendo principalmente este tipo de tratamientos y si nosotros vemos las fechas 2013 2018 2017 cada vez están saliendo más artículos con el uso y la aplicación del ozono en este tipo de patologías el efecto biológico aunque comenzó como un bactericida básicamente ahorita lo que se está haciendo es que estimula las enzimas antioxidantes y es un efecto analgésico y antiinflamatorio que es lo que tenemos que considerar en estos pacientes básicamente pues la selección el estado psicológico del paciente que juega mucho en el dolor de tipo lumbar sobre todo cuando no tenemos un factor de inestabilidad o un factor de compresión y ahí si nos puede servir el efecto placebo que nosotros aplicamos sobre todo con la función hay que tener cuidado con los pacientes que tienen una ganancia secundaria no tan solo monetaria sino también emocional tener cuidado con aquellos pacientes con una cirugía previa y en ocasiones podemos hacer discografía previa al procedimiento se puede aplicar en forma para vertebral que son en lo personal donde yo mayormente veo mejoría con estas aplicaciones pero también se puede aplicar en forma foraminal facetaria sacroiliaca y esto nos hacemos con el arco o guiados por la tomografía y en la inyección intradiscal esto lo podemos hacer en complemento con la radiofrecuencia y podemos tener un mejor resultado como en este caso el que les presenté al principio ¿qué fue lo que le hicimos? pues lo que le hicimos a este paciente es una radiofrecuencia intradiscal si le ven ustedes la fecha aquí esto fue en 2011 hasta la fecha yo tengo contacto con este paciente nueve años después de esta radiofrecuencia el paciente está completamente asintomático entonces son técnicas alternativas que son válidas pero en casos seleccionados no son una parasea y nos encontramos en espera de mejores evidencias de resultado donde el diagnóstico preciso es fundamental son técnicas relativamente seguras donde lo peor que le pueda pasar a un paciente pues es de que no le pase nada o sea que siga con los mismos síntomas sería lo peor que le pudiera pasar pero independientemente de esto requiere un adiestramiento técnico y médico para poder aplicar cualquiera de estas técnicas tener en cuenta que no va a sustituir en los casos que se requiere y que esta aplicación requiere criterio médico criterio clínico pero principalmente criterio ético para aplicar estos procedimientos finalmente pues estos son procedimientos que yo hago no dejo de ser cirujano trato mucho la patología discal pero no como primer recurso excepto que tenga una inestabilidad manifiesta o que haya una estenosis manifiesta donde no hay otra forma de tratar eso más que por medio quirúrgico entonces pues aquí están varios de los tratamientos todos son pacientes míos sigo siendo cirujano pero hay que darle oportunidad al paciente de darle algún tratamiento y dejar la cirugía como último recurso les agradezco mucho la atención cualquier pregunta comentario las vamos a ver durante la marcha muchas gracias muchas gracias muchas gracias Martín gracias excelente exposición sobre todo la parte más conservadora ahora vamos a brincar un poco a la parte más quirúrgica con el doctor Jorge Dearo Jorge Dearo hizo su residencia en Torreón hizo la especialidad en cirugía de columna con el grupo de nosotros en respalda en Guadalajara y él va a hablar sobre la fusión como tratamiento por la vía posterior de columna lumbar buenas noches muchas gracias por la invitación vamos a comenzar con las pláticas en el campo quirúrgico que como ya vamos a ver a continuación son muchísimas las alternativas con las que afortunadamente contamos y el objetivo de esta charla es empezar a platicarles un poco de ellas y determinar este vamos a perseguir esos objetivos durante mi charla vamos a definir qué es la fusión por vía posterior y cuáles son sus variantes que como les comentaba son muchas señalar cuáles son las ventajas y desventajas de esta técnica aprender a identificar cuál es el caso ideal para llevar a cabo esta cirugía y vamos a empezar revisando algunas definiciones la primera es artrodesis o fusión que es cuando fomentamos la unión de dos piezas óseas en este caso dos vértebras de la región lumbar mediante la colocación de algún tipo de implante y o sobre todo una gente que favorezca la fusión o la unión de dos fragmentos de hueso o de dos huesos hay que tener muy en cuenta hay que tener siempre en mente que no es lo mismo fusión que instrumentación porque la fusión no es sino la colocación de implantes en la columna pero sino una buena preparación de nuestro lecho óseo sino una buena aplicación de elementos que nos ayuden a favorecer la consolidación o la fusión ósea pues no vamos a tener un buen resultado ¿sí? Entonces ¿cuáles son las indicaciones para fusión lumbar? pues hay muchísimas las más frecuentes son derivadas de inestabilidad y pueden ser dadas por fracturas tumores por enfermedades degenerativas que son las que nos vamos a enfocar el día de hoy en analizar pero también hay que tener en cuenta que puede haber infecciones o que también puede ser causada por alguna cirugía que lleve a cabo un médico en la cual se retire una cantidad importante de elementos óseos y que van a producir una estabilidad secundaria también las deformidades aunque es un campo totalmente diferente pueden causarnos o pueden demandarnos una instrumentación por vía posterior ¿y cuáles son las variedades que tenemos para la fusión por vía posterior? pues la primera la más antigua la que utilizó durante muchos años la fusión no instrumentada que consiste básicamente en la escarificación de elementos óseos y la colocación de algún injerto o matriz después la fusión posterolateral o instrumentada que es ya auxiliado con colocación de tornillos transpediculares y la aplicación del injerto óseo la siguiente es la colocación de una caja a través del foramen resecando las facetas y haciendo un corte en el anillo del disco a través de ahí se procede a colocar una caja intersomática o el plif que es la resección del ligamento amarillo un poco de faceta un poco de lámina pero sin inestabilizar la columna demasiado y a través de este portal se coloca la caja aquí la desventaja es que se manipulan más y hay más riesgo de lesión neurológica porque si se el implante pasa mucho más en contacto con las estructuras neurales que cuando se hace a través de este abordaje en el cual se reseca una mayor cantidad de hueso pero la ventaja es que pasamos por una ventana entre la raíz que va saliendo y la raíz que va pasando que nos da un poco más de seguridad para hacer el procedimiento son los tipos de cajas que tenemos como les comentaba estas son las cajas que entran de manera posterior a través de la resección del ligamento amarillo entre una lámina y otra se aconseja que sean dos porque las cajas son más pequeñas y más cortas esta es una caja que entra oblicua a través del foramen aquí se requiere la resección de la faceta articular para que la caja pueda entrar de manera oblicua es una caja un poco más grande y esta es una banana que también entra a través del foramen resecando la faceta y tiene un footprint un poco mayor que estas pequeñas balas estas son las cajas que van a hablar a continuación los otros médicos invitados que es la caja de abordaje lateral y la caja de abordaje interior las incluye nada más para que vean la diferencia en el tamaño de la huella de la caja entonces es importante tener en cuenta esto porque entre más grande sea la superficie que nosotros logremos cubrir en la plataforma del disco va a ser más estable nuestra construcción muy bien cuáles son las ventajas y desventajas de la artrodesis posterolateral instrumentada o sea la colocación nada más de tornillos transpediculares injerto óseo las ventajas es que pues tiene menor tiempo quirúrgico menor riesgo de infección menor riesgo de neación neurológica porque al no colocar una caja es menos la manipulación que tenemos y menor sangrado por consiguiente las desventajas es que la artrodesis es un poco más más lenta tarda un poquito más en alcanzarse ya que no se alcanza una estabilidad absoluta como se alcanza o casi absoluta cuando colocamos además de los tornillos la caja intersomática que tenemos un soporte 360 grados hay mayor riesgo de sedudartrosis hay mayor tasa de reoperaciones esto es lo que se conoce desde hace mucho tiempo en la literatura y en cuanto a la artrodesis circunferencial que ya va a ser cuando además de nuestro injerto nuestros tornillos transpediculares colocamos alguna caja intersomática desde la vía posterior tenemos que las ventajas es que tenemos un menor tiempo para lograr la artrodesis se ha visto que radiográficamente se logran fusiones más rápidas que cuando se colocan solamente los tornillos hay menor riesgo de sedudartrosis hay menor tasa de reoperaciones y las ventajas pues va a ser que el tiempo quirúrgico es mayor porque se requiere hacer más gestos resecar más más elementos y secar los elementos neurales con mayor cuidado por esto mismo pues hay un mayor sangrado un mayor riesgo de infección y un mayor riesgo de lesión neurológica pero bueno ¿qué es lo que nos dice en realidad la evidencia que se ha venido analizando hace mucho tiempo? en realidad no se ha encontrado diferencia significativa en la mayoría de los artículos en cuanto a colocar los tornillos transpediculares y colocar tornillos transpediculares con cajas y la mayoría de los pacientes además de que hemos visto las ventajas y desventajas anteriormente en cuanto a la clínica en cuanto a la satisfacción del paciente en cuanto al alivio del dolor no hay gran diferencia veíamos las ventajas y desventajas eran básicamente cambios radiológicos la velocidad de fusión o la tasa de pseudoartrosis que generalmente no se han visto reflejados en los artículos ya en los resultados clínicos del paciente y son varios los artículos y varias revisiones las que mencionan esto pero bueno esto no quiere decir que vamos a dejar de poner cajas para siempre porque pues tampoco trata de ser radicales lo más importante aquí y lo que yo considero que es lo más importante de esta charla es aprender a identificar cuándo si es necesario colocar una caja intersomática hay algunos criterios que nos van a decir este paciente tiene una mayor solicitación mecánica y si va a requerir de un soporte anterior para que nuestra retrocesis no vaya a fallar la primera es cuando tenemos una espondirolistesis móvil como en este paciente que vemos en una radiografía dinámica que aumenta el desplazamiento vertebral o que comparamos una radiografía con el paciente de pie y luego vemos la resonancia con el paciente acostado y vemos que casi se reduce en la resonancia quiere decir que es una inestabilidad importante porque el movimiento de traslación de la vértebra es grande también cuando existe una espondirolistesis lítica como en esta imagen que está circulada del lado derecho cuando la plataforma está muy inclinada entonces este paciente tenía estos tres requisitos para ponerle una caja creo que aquí no había mucha duda otras consideraciones que también pueden ser tomadas en cuenta es cuando el disco está muy alto aquí puse esta imagen porque no es lo mismo fusionar este segmento que fusionar este segmento donde el disco es muy alto y donde los tornillos a pesar de que den una estabilidad en la parte posterior de la columna van a tener aquí un movimiento importante en el disco que es una estructura móvil aquí lo importante es si no hay que hacer una gran descompresión y vamos a generar una inestabilidad diatrógena podría considerarse la posibilidad de colocar solamente los tornillos con una alta posibilidad de éxito la osteoporosis también cuando tenemos algún paciente con osteoporosis es importante y sabemos que de antemano nuestros tornillos no van a tener el mejor anclaje vale la pena también pensar en colocar una caja intersomática además de que existen en el mercado muchas variedades de tornillos que son especiales para pacientes con osteoporosis hay que conocerlos y hay que también aprender a manejarlos y utilizarlos cuando son necesarios como los tornillos con aumentación como los tornillos que tienen doble rosca que tienen una rosca cortical para el pedículo y una rosca para hueso esponjoso para el cuerpo que es ya cuando tiene osteoporosis otra consideración que se puede tener en cuenta es en aquellos pacientes con una obesidad muy importante ya que el centro del balance va a desplazarse hacia adelante y va a solicitar mecánicamente mucho más nuestros implantes en la día posterior entonces colocar un tipo de soporte entre los dos cuerpos vertebrales nos va a dar mucha mayor estabilidad que en este tipo de pacientes va a ser requerida entonces ya como conclusiones nada más el abordaje por vía posterior continúa siendo el más utilizado es con el que la mayoría de nosotros nos entrenamos con el que nos sentimos más familiarizados más cómodos aunque hay muchos médicos que están muy familiarizados con la vía anterior con la vía lateral la mayoría de los cirujanos todavía seguimos utilizando la vía posterior un poquito más y a través de esta vía es posible resolver casi la mayoría de casi todos los problemas degenerativos de la columna lumbar la fusión intersomática brinda más estabilidad inicial y mayor tasa de fusión radiográfica porque como les comento se alcanza una estabilidad inmediata no dependemos tanto de que comience a hacerse la integración del hueso en los elementos posteriores porque ya tenemos un soporte posterior y por delante tenemos también un soporte que nos va a evitar que se esté llevando a cabo movimientos que pudieran favorecer un retraso de la consolidación o una pseudoartrosis y estos hallazgos no se han relacionado con la clínica de manera sólida es lo que veíamos en los artículos a pesar de que si se ven unas fusiones más exuberantes más bonitas cuando en tomografía cuando ponemos una caja intersomática ya clínicamente no se ha reflejado de una manera sólida en los resultados de los pacientes entonces por mi parte sería todo muchas gracias muchas gracias Jorge un buen panorama de todo lo que es la vía posterior y la diferente forma de hacer la fusión ahora tengo el honor de tener al doctor Alfonso Núñez que va a hacer la presentación desde la ciudad de Monterrey y él es de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene una vasta experiencia en abordajes laterales en fusión lumbar tiene ya prácticamente 11 años haciendo este tipo de técnicas y pues los dejo con ustedes con el doctor Alfonso para que nos dé sus comentarios sobre el abordaje anterior y lateral gracias Alfonso gracias doctor Dino ahí estamos bueno ¿me escuchan? sí ahí está allá estás ok ahí ya lo vemos sí vamos a ponerle play arriba me dice reproducir ya listo ok muy bien buenas tardes gracias Alfonso Núñez para servirles vamos a hablar acerca de la continuar con el tema interesante de la patología degenerativa discal esto tratado a través como ya dijo el doctor Dearo a través de técnicas diferentes en este caso será la cirugía de mínimo acceso a través de un abordaje lateral para una fusión intersomática conocida como F-LIF o abordaje extremo lateral ok aquí vamos a ver en esta en esta pantalla estamos viendo ahorita los grados de fusión que habitualmente se consiguen con las diferentes técnicas de color rojo vemos en la LIF o la fusión anterior en la pantalla es 21 a 24 en sentido anteroposterior aquí es 31 a 34 en sentido anteroposterior es la superficie de contacto que nos brinda hacia adelante hacia atrás y en el sentido lateral es de 32 a 36 milímetros de ancho es la técnica que nos ofrece una mejor superficie de fusión o de contacto para una mayor consolidación como verde tenemos las dos técnicas que mencionó el doctor Aro la posterior a través de dos cajas esto tenemos una la técnica también de la caja banana que habitualmente en sentido anteroposterior nos brinda una superficie de 10 milímetros de anteroposterior y de lado a lado en el PLIF nos da de 10 a 22 con 21 a 27 en la banana nos da 28 a 32 centímetros de largo de lado a lado y 10 en sentido anteroposterior que viene siendo lo mismo en el PLIF 10 a 22 en anteroposterior nada más que las cajas son un poco más cortas es de 21 máximo 27 de azul tenemos la superficie de contacto del abordaje extremo lateral o X-LIF que son dimensiones de caja en sentido anteposterior de 18 hasta 22 pero de lado a lado es la que mejor rango consigue porque va desde 45 milímetros hasta 60 milímetros de ancho de lado a lado es la que obtiene una mejor superficie viéndolo de lado a lado entonces entre el A-LIF y el X-LIF son las que dan una mejor superficie de contacto ya en la técnica de abordaje extremo lateral tenemos las zonas de seguridad este artículo es del 2010 donde varios de estos autores en los cuales hay el latino doctor Uribe es de los que más experiencia mundial tiene para esto y en el 2010 él describió estas zonas de seguridad dividiéndolo en cuatro zonas actualmente se divide en tres zonas puede utilizar uno tres zonas o cuatro la habitual son tres si nos vamos hacia los discos superiores en el abordaje extremo lateral vemos que son más hacia entre la zona tres entre la unión en la zona tres y entre más abajo sea el disco por ejemplo para lumbar cuatro con cinco el abordaje es un poco más anterior esto cayendo de acuerdo a esta figura o este diagrama en la zona dos tres en la unión entre dos tres para este tipo abordar estas son las lesiones que podríamos encontrar o los riesgos más que lesión los riesgos que hay de acuerdo en la tabla vemos el segmento si estás abordando T2 L1 si vas de L1 L2 los de mayor riesgo son de L4 L5 por los ramos que se nos atraviesan en ese momento y aquí tenemos dos diferentes opciones de hacerlo si entras trans-OAS o entras pre-SOAS si hace diferencia en los riesgos unas tienen ya estando en este tipo abordaje extremo lateral ya que has atravesado piel tejido muscular y llegas al profundo que es el SOAS ahí tienen diferencias entre si lo haces trans-SOAS o abordas pre-SOAS en general son estos los posibles riesgos tanto del nervio y en la columna a la derecha están las posibilidades de reflejo a nivel muscular donde verías el problema muscular si está la raíz nerviosa que verías tú a nivel clínico en esta vemos a ver en esta pantalla las ventajas del extremo lateral o EGLIF sobre quién en azul el abordaje anterior en rojo el posterior y en conclusión en mostaza las ventajas sobre ambos el EGLIF comparado con el abordaje anterior tenemos que pues el abordaje EGLIF nos evita la exposición de las vísceras nos evita llegar a un abordaje trans-peritoneal es una menor disrupción de los ligamentos nos permite conservar el ligamento longitudinal posterior nos permite el anterior nos permite también los interespinosos conservarlos el supra e interespinoso también es un menor dolor post-operatorio porque abordamos a través de un defecto natural que tiene el cuerpo humano en una barrera muscular donde el espesor de esa barrera muscular lateral es mínimo la posición la ideal o sea esa izquierda puedes abordarlo derecho también en derecho nada más te encuentras con la desventaja que en los niveles superiores puedes encontrarte el hígado muy raramente lo hacemos encontrarnos el hígado más no abordar por el lado derecho tenemos también como hay una menor disrupción en los tejidos vas a encontrarte con un menor dolor post-operatorio esto obviamente como te he dicho no es para todos los pacientes no es que todos cursen con menor dolor post-operatorio depende también al momento de llegar a tu abordaje extremo lateral que tan alta pongas la caja ¿cuántas? si la pones en una 8 que es la medida más pequeña una altura 10 12 14 en la experiencia personal mía la más alta que yo he puesto es una 14 y la verdad es que yo creo que aunque hay cajas más altas lo prudente es llegar hasta 12 al hacer una incisión a través de un abordaje más pequeño que vamos a ver un caso también te hace una menor exposición el tiempo de tardado es también menor y al tener una menor exposición disminuye los riesgos de una posibilidad de infección en el abordaje posterior te evitas el riesgo de una lesión neurológica como nos decía el doctor Haro que en el PLIF se nos atraviesan también los elementos neurales posteriores en el abordaje extremo lateral te lo evitas obviamente no es para todos los casos las ventajas pues es que a través de un abordaje extremo lateral vas a conseguir también hasta un 35% de altura para una foraminoplastía por así decirlo vas a encontrar una gran ventaja para ampliar tu foramen de una manera indirecta hay un menor grado de subsidencia porque estás abordando de lado a lado la columna de la altura está llegando tu caja de lado a lado en vez de quedarte como la banana aquí o como el PLIF aquí aquí estás abordando completamente lado a lado y eso te brinda un menor grado de subsidencia la estancia posoperatoria también es menor habitualmente en esta fotografía o en esta pantalla estamos viendo cómo abordamos en nuestro grupo aquí en columna de Monterrey normalmente ya no hacemos el segundo abordaje para meter el dedo con un solo abordaje extremo lateral nos vamos ¿qué tenemos de desventajas? que la curva aprendizaje para este tipo de abordaje pues obviamente tienes que haber sido ya un cirujano de columna de preferencia que hayas abordado varios pacientes ya por las vías convencionales que estés familiarizado con la cirugía percutánea para que así puedas llegar a realizar estos niveles y aquí tenemos si abordas trans o presoas este abordaje digo perdón este artículo es más reciente es del 2019 donde también Uribe nos describe cuáles son las ventajas o desventajas tanto si abordas trans oas como presoas vamos a ver en esta tabla comparativa si es trans oas o es presoas los síntomas sensoriales trans trans transitorios pues son menores en el presoas las secuelas o debilidades transitorias del flexor de cadera también son menores en el presoas otro riesgo que tenemos con esto es la debilidad muscular a través de una lesión neurológica permanente en el presoas aunque estos dos este mismo abordaje que nos da el trans oas y presoas en el leg lift son menores aún en el presoas todavía es del 1% solamente y en el trans oas es de 2.8 la lesión vascular aquí tenemos una diferencia importante en el trans oas prácticamente tu posibilidad de una lesión vascular es del 0.4% en el presoas que te demanda más técnica es un 1.8% en cuanto a las diferencias neurológicas de vejiga a peritoneal es la misma para trans y presoas y las tasas de fusión normalmente son parecidas para este tipo de gesto ya es algo más fino al momento de hacerlo aquí tenemos un caso clínico un masculino de 60 años de edad tratado durante años con bloqueos terapéuticos lumbares desinflamatorios epidurales y conocida con una enfermedad degenerativa desde hace 12 años su último bloqueo había sido en la enfermedad actual 6 meses antes se le había hecho el primer bloqueo de los últimos 2 y 3 meses antes no 4 meses antes el segundo tenía un territorio de una ciatalgia derecha dolor lumbar crónico una persona de oficio escritorio y decidimos hacer una su diagnóstico fue una discompatía generativa lumbar una cirugía en dos tiempos el primero fue un abordaje extremo lateral y en el mismo acto quirúrgico le dimos vuelta hicimos esto aquí estamos viendo pantallas de lo que habíamos descrito las zonas de seguridad y en el lado izquierdo normalmente como determinamos el punto de inserción que podemos compararlo con la imagen de la derecha esta es una vista transoperatoria de como se veía en el abordaje hacia arriba pues la cabeza hacia abajo los pies a tu izquierda vemos el vientre y posterior esta es una imagen de ese mismo caso como están traducendo los separadores y en la derecha este es el probador de caja esta es una caja aquí vemos los tamaños cómo se ve reflejada la caja toda la matriz ósea que lleva y por qué es de lado a lado la fusión que se permite con esto estas son las imágenes en el primer tiempo quirúrgico las cajas laterales cómo se ven adosadas que levantan el espacio se consigue una foraminotomía o una fibrominoplastía o descompresión foraminal indirecta esto ya es habiendo hecho inclusive el nivel de abajo que era L5S1 que se abordó también a través de una técnica de mínima pasión con un T-LIF mediante facetectomía este segundo es un paciente también masculino de profesión médico médico especialista también de la región con una discopatía lumbar degenerativa él tenía el antecedente de haber sido operado de L5S1 hace aproximadamente cuatro años y actualmente con una historia de aproximadamente año y medio con dolor lumbar crónico multritratado inclusive había ya tenido parches de buprenorfina transcutáneos y que había tenido últimamente este una una seatalgia y 48 horas antes de su procedimiento quirúrgico tenía ya un síndrome caudequina que eso no contamos antes con él esta es su imagen posoperatoria inmediata ¿sí? esto es lo que resecamos a través de este tipo de abordaje y esto es un video el de la imagen de la izquierda es un video a 24 horas 24 horas posteriores a su cirugía él traía una parecia de L4 y L5 lado derecho ese es el flexor de cadera izquierdo flexor de cadera derecho ven las mascarillas puestas en el personal médico porque eso es un caso reciente de hace aproximadamente dos meses en el de la derecha es el mismo 48 horas después de su procedimiento quirúrgico esos son los ejercicios que les ponemos parte de los ejercicios que le ponemos a los pacientes ¿sí? vemos que levanta despega estas son sus imágenes posoperatorias inmediatas ¿sí? estas son sus imágenes posoperatorias de aproximadamente a los casi 55 días de operado la imagen de medio es la imagen de la cirugía de cicatrización previa que había tenido hace 4 años este es el abordaje lateral es el tamaño vean el tapón de la pluma ¿verdad? las manos y en la lateral en la AP en la posterior vemos los abordajes para los tornillos todo hecho a través de técnica de abordaje lateral ¿sí? este es él a los 45 días de su cirugía montando su moto pero todavía no en resumen pues tendríamos que conocer la técnica bien detallada del X-Lift haber tenido ya una experiencia por lo menos unos 20 25 casos es lo que se recomienda mundialmente de haber participado en técnicas tú manualmente de X-Lift para poder decir que tienes ya ahora sí un poco más de experiencia para poder realizar esto ¿verdad? obviamente haber compartido varias elegir las zonas de seguridad en el abordaje determinar con tu experiencia si vas tras un abordaje trans-zoas o un pre-zoas yo en lo particular después de casi 12 años de estar haciendo esto recomiendo que primero sea un trans-zoas y después puedas iniciar con el pre-zoas siempre obligatoriamente siempre utilizamos monitoreo neurológico sé que algunos casos por ejemplo si te vas a L1 L2 L2 L3 puedes obviarlo yo en particular jamando siempre lo utilizo la curva de aprendizaje como dijimos es un poco alta tienes que haber sido haber hecho primero abierto percutáneo sifoplastía estar bien familiarizado con el uso de un solo fluoroscopio puedes usar dos pero es más más tardado les agradezco mucho su tiempo mi nombre es Alfonso Núñez gracias a la doctora Lilia Vargas al doctor Michael Dismar y a todos los demás doctores expositores gracias por su tiempo y a la sociedad michocana de ortopedia y traumatología muchas gracias gracias Alfonso muy impresionante y me gustó que hayas empezado con las complicaciones para que nadie se entusiasme así tan rápido pero muy bien muy buena presentación tengo el gusto de presentar al doctor Marco Larios Marco Larios es egresado de Magdalena La Salina es ortopedista y tiene una vasta experiencia en lo que es prótesis de disco prótesis de disco lumbar por eso lo invité creo que si hay alguien que sabe igual que con con su colega este el doctor Miguel Puerta son creo que las personas que más experiencia tienen en prótesis de disco por lo menos a nivel de México entonces muchas gracias Marco esperamos tu presentación hola buenas noches a todos es un gusto voy a dar a continuación mi plática espero que les sea de sobre todo la experiencia de tantos años que tengo en este apasionante tema de la de la fusión dinámica que lo podemos considerar como una fusión dinámica con la prótesis de disco cuando hay algunas fallas ahorita lo vamos a ver a continuación ok ya están poniendo el video muy buenas noches a todos saludos desde Guadalajara soy el doctor Marco Antonio Larios ortopedista y es un honor estar aquí en esta sesión en el tratamiento de la patología de la columna vertebral agradezco la invitación al comité organizador del colegio michoacano de ortopedia al presidente de la FEMECOT al doctor Dirmar coordinador de esta sesión y a todos los amigos cirujanos de columna que participarán en el día de hoy el día de hoy tocaremos el tema de las indicaciones y evolución de la prótesis de disco lumbar por razones obvias de tiempo les dejaré las diapositivas a su disposición y al final de la presentación podemos hacer preguntas y observaciones no podemos dejar de mencionar los diferentes avances y tratamientos de la columna vertebral sino antes mencionar la historia natural de la misma y en especial la del disco intervertebral la enfermedad puede ser predecible el diagnóstico el tratamiento y el pronóstico se establecen mediante el conocimiento médico disponible y el paciente juega un papel muy importante si en el transcurso del resultado no elimina los factores de riesgo que lo enfermaron la historia de la estabilización de la columna vertebral nos indica que Hipócrates desde el año 380 a.C. él mencionaba ya las estabilizaciones de la columna de modo natural sin cirugía en una forma espontánea después desde 1911 hasta 1954 diferentes autores mencionaron las fusiones de la columna lumbar mediante cirugías con aporte de injerto óseo de una forma no instrumentada no fue hasta 1954 con Harris y McNabb que iniciaron las primeras referencias que el dolor provenía del disco intervertebral dañado de una forma aguda o en forma degenerativa también observaron que la columna se autoestabiliza y hay ausencia del dolor aún con los datos del avance degenerativo esto quiere decir la autoestabilización de la columna de forma natural debido a que el movimiento normal o la deformidad era la causa principal del dolor claramente la fusión o detener el movimiento era considerado el tratamiento lógico este hecho explica por qué muchos discos degenerados no son dolorosos hasta 1970 se reconoce como el estándar de oro las fusiones instrumentadas porque se lograba el 90% de las mismas pero con un dolor residual de hasta el 70% de los casos y con mayores problemas a mediano y largo plazo como es la enfermedad del disco adecente gifosis proximal posoperatoria fatiga del implante etc entonces la pregunta es las fusiones rígidas dan estabilidad y por cuánto tiempo el alivio es por la propia historia natural de la enfermedad del disco no fue hasta 1970 e inicios de los 80's donde se inicia el concepto de la estabilidad dinámica y la fusión se deja como la última opción todos conocemos la unidad motora funcional de la columna que es la unión de dos vértebras y con todos sus elementos funcionales dinámicos y sanos que sucede con la unidad motora funcional de la columna cuando es sometida a estrés el origen del dolor en la unidad motora funcional se puede marcar en estas tres zonas la zona neutra la zona elástica y la zona plástica en la zona neutra es donde están las cargas normales fisiológicas cuando inicia el movimiento fisiológico se pasa a la zona elástica pero si tenemos los factores de riesgo como es la fusión deformidades inestabilidades lesiones en el límite de la zona plástica con la zona de fracaso o de dolor las diferentes causas del dolor en el disco lumbar tenemos que recordar que el disco es una estructura anisotrópica es decir sus propiedades mecánicas varían según la dirección y las fuerzas que le son aplicadas el disco es la principal causa del dolor lumbar por las cargas de alta magnitud y de corta duración que le ocasionan un daño estructural las cargas de baja magnitud y de larga duración son debidas a fatiga o histéreses el comportamiento biomecánico depende de su estado de degeneración la edad exposición ocupacional condiciones de cargas disminución de los aportes nutrientes y un origen genético con esto se inicia la cascada degenerativa con la desorganización estructural que compromete las cargas aumento del cesallamiento hay hipermovilidad del disco degenerado el dolor discogénico referido como piedra en el zapato es por la misma hipermovilidad discal que son cargas anormales más la liberación química a los elementos y las terminaciones nerviosas vecinas sobre las diferentes zonas de la plataforma vertebral sobre las facetas los músculos ligamentos y en resumen ocurre una inestabilidad segmentaria o multinivel que sucede con nuestro organismo con la edad las células madre con las que nacemos y envejecemos van disminuyendo tanto en calidad como en cantidad de tener una médula ósea rica roja en células se va transformando en una médula ósea amarilla y las reservas celulares pierden la capacidad de regenerar las diferentes estructuras a que están destinadas tanto el disco y esto nos hablará el doctor Ramiro esperamos su opinión actualmente estas células troncales mesenquimales se reconocen como células medicinales localizadoras de las lesiones que conocimientos debo de tener para indicar una prótesis de disco lumbar primeramente los principios básicos de biomecánica tanto clínica de la unidad motora funcional en sus fuerzas y efectos o sea la área estática y sus cargas y movimientos o sea la área dinámica conocer sus centros de rotación tanto anormal como anormales las pruebas biomecánicas que son sometidas a estas la artroplastía está nada más indicada en las regiones donde biomecánicamente el movimiento es necesario existen tres grupos de indicaciones y criterios para las prótesis de disco lumbar desde el grupo 1 al grupo 3 que serán mencionadas más adelante aquí está la tabla de criterios e indicaciones de la prótesis lumbar en donde se obtienen hasta el 98% de éxito en un solo nivel el 94% en dos niveles y el 83% en tres niveles o con las condiciones expandidas yo agregue estas condiciones de ser joven inactivo buena saludosia no ser fumador etcétera el porqué de las indicaciones de la prótesis de disco lumbar sabemos que después de los 30 años todos los humanos empieza a degenerarse el disco intervertebral siguen las plataformas con daños difusos y exposición del hueso subcondral que es muy doloroso similar a lo que sucede con el resto de las articulaciones sobre todo las que están sometidas a cargas tipo cadera y rodilla en donde las fusiones también son historia no por eso es requisito realizar disectomías en discos negros o hernias pequeñas solamente que exista compromiso neurológico progresivo y descartar otras causas esperar la historia natural de la enfermedad del disco que es la autoestabilidad existen diferentes prótesis de disco lumbar la primera generación que están compuestas de dos o tres elementos articulados en titanio y un inserto de polietileno se dice que éstas sobrecargan las facetas articulares por el movimiento ilimitado de rotación pero a pesar de esto se han obtenido buenos resultados las de segunda generación son de una sola pieza por lo tanto son constriñidas limitan la carga sobre las facetas pero tienen una baja profilaxis en el disco adyacente la tercera generación están en pruebas con la tecnología con sensores inalámbricos todavía no están disponibles pero creo que les va a ganar la biotecnología molecular la higienería genética la terapia con células actuando como regeneradores y como preventivos a la lesión de los discos la artroplastía del disco lumbar se inicia en los años 1980 1993 con el doctor Marney que es un cirujano francés con la prótesis Prodisc L de ahí de 1984 Charité Metronik saca su prótesis de Maverick que es metal metal del año 2003 al 2005 resulta el disco Tekken E-Disc que ya aplica un polímero elastomérico con un módulo microelectrónico que registra cargas y movimientos cuenta también con una alarma audible de señal inalámbrica en el año 2009 sale al mercado la prótesis M6L cuenta con otro polímero compresible anillo con polietileno y placas de titanio ¿Qué tengo que saber para indicar una prótesis de disco lumbar? Tener un análisis crítico de sus indicaciones el paciente el disco y prótesis correcta conocer la biomecánica normal y patológica de la columna conocer las diferentes técnicas quirúrgicas dinámicas que se obtienen con mejores resultados a mediano y largo plazo con la no fusión que la fusión rígida sobrecarga los niveles adyacentes que en la unidad motora existen tres articulaciones que puedo realizar una cirugía híbrida multinivel con cajas y con prótesis a la vez pensar también en el recalibraje lumbar como una buena alternativa la pregunta es ¿protege la prótesis de disco lumbar a la enfermedad adyacente? la respuesta es sí que hablaré de las ventajas más adelante las pruebas que se le realizan a las prótesis de disco lumbar estas son sometidas a pruebas en modelos anatómicos a ciclos de entre 10 y 100 millones cada una el humano en promedio tiene ciclos de movimiento de la columna vertebral de un millón al año por eso el paciente ideal es en jóvenes sanos activos y con buena salud y reserva ósea esperando que la longevidad de la prótesis sea igual a la del paciente ya que una vez implantada no se retiran excepto por falla de la misma o por un accidente del paciente la artrosis facetaria es controversial si es una evolución natural del paciente o es por la artroplastía del disco lo mismo sucede en las fusiones existe artrosis adyacentes en esta diapositiva se nos sugiere las diferentes alternativas de tratamientos antes de la fusión vertebral iniciando con las medidas no quirúrgicas profilácticas y regenerativas los bloqueos facetarios lumbares mínima invasiva etcétera hasta llegar a la fusión existen diferentes indicaciones y contraindicaciones para la prótesis de disco lumbar aquí mencionaré las más importantes fracaso en el tratamiento conservador o no quirúrgico por más de 6 meses enfermedad de disco degenerativo enfermedad de cirugías fallidas contraindicaciones no conocer la anatomía normal y patológica de la región y la técnica quirúrgica infecciones locales o generalizadas embarazo osteopatías obesidad mórbida más del 35% del índice de masa corporal inestabilidad aquí menciono las diferentes ventajas con la aplicación de prótesis de disco lumbar y cajas entre ellas está incisiones pequeñas menor sangrado promedio de 50 mililitros por nivel no riesgos de lesión neurológica porque los elementos están a distancia no hay fibrosis perioperatorias apertura del canal central y foraminal a distancia implante definitivo no retiros menor tiempo quirúrgico menor tiempo de hospitalización y el costo beneficio la primera prótesis de disco que coloqué fue en el año 1993 en columna cervical tipo bryan con una evolución satisfactoria entre los años 1995 al 2003 inicio con la colocación de prótesis tipo prodisc l y maverick que ya fue en columna lumbar las observaciones que he tenido es que si se pierde el movimiento de las prótesis de disco la artroplastía se convierte en una artrodesis funcional monoarticular estos estudios demuestran que la evolución a 10 años reportan de entre el 30 y el 95% de movilidad con prótesis de disco que es el mismo rango de movilidad del disco sin artroplastía de acuerdo a la edad del paciente como en todo acto quirúrgico existen complicaciones y la forma de cómo resolverlas yo lo que me he encontrado es hundimiento o subsidencias en las artroplastías de disco y la resuelvo con una vertebroplastía tanto a nivel cefálico como caudal no he tenido migraciones del núcleo no he tenido migraciones de las plataformas si he tenido en algunas ocasiones creo que dos casos de fractura de cuerpo vertebral pero ha sido secundario en un accidente del mismo paciente y lo he resuelto con las instrumentaciones por vía posterior radiculopatías posoperatorias generalmente son transitorias los primeros 15 días de posoperatorios y resuelve con esteroides un poquito de rehabilitación y todo esto es transitorio el dolor de espalda persistente es por la tracción de los ligamentos de las facetas articulares de las cápsulas pero también es transitorio fuga de líquido cefalorraquidio no he tenido afortunadamente ninguna pero se menciona que con un sello dural es suficiente infecciones he tenido algunos dos casos que los he resuelto con lavados quirúrgicos y antibióticos en las artrosis facetarias que es controversial si fue por la misma evolución del paciente o fue por la artroplastía de cualquier forma se han resuelto por un recalibraje o una facetectomía medial siempre conservando la estabilidad sin resecar más del 30% de las mismas desgaste de polietileno o osteolisis no absorbado y las osificaciones heterotópicas que de alguna forma no afectan la fusión de la artroplastía he tenido solamente algunos casos con grado 1 o 2 la comprensión clara de la inestabilidad vertebral desde una perspectiva clínica y biomecánica conduce a una mejor definición de las metas de la estabilización dinámica como la fusión vertebral fue introducida ya hace más de un siglo fue indicada para deformidades sin comprender la causa del dolor actualmente las indicaciones para una fusión ya son las inestabilidades fracturas deformidades graves y con compromiso neurológico conociendo los orígenes del dolor la estabilización dinámica y la preservación del movimiento previenen el dolor como piedra en el zapato que ya lo comenté que es una lesión a nivel subcondral todos estos beneficios son con el fin de lograr mejores resultados en el alivio del dolor la estabilización dinámica supera los resultados a la fusión no instrumentada y mejor aún a la fusión instrumentada el 70% de los humanos mayores de 30 años van a presentar dolor en algún momento de su vida el 80% de este dolor va a haber un alivio espontáneo solo el 20% será quirúrgico estos son hernias de disco agudas francas fracturas inestabilidades infecciones tumores etc no todos los discos degenerados se operan no todo paciente es candidato a artroplastía total de disco el cirujano de columna deberá conocer todas las alternativas de tratamientos quirúrgicos y dejar como última opción la fusión de la columna respetar los movimientos fisiológicos de la columna vertebral por grupos de edades no fusiones rígidas en pacientes jóvenes no instrumentaciones rígidas en ancianos hay que considerar el recalibraje regenerar o prevenir el daño de los elementos que inician la cascada degenerativa el paciente tiene el derecho de conocer todas las alternativas de tratamientos disponibles toda técnica quirúrgica en la columna vertebral debe cumplir los principios básicos de no hacer más daño liberación neurológica y dar la estabilidad necesaria la biotecnología y la terapia celular ya no es el futuro es la actualidad yo creo que el doctor Ramiro nos va a actualizar en que se puede aplicar en la patología del disco intervertebral muchas gracias marco este ahora tenemos al doctor Ramiro Ramírez que nos bueno nos va a dar la conferencia desde Monterrey Ramiro es ingresado de Magdalena Salina y tiene es una persona muy inquieta y tiene un interés muy particular en todo lo que es innovación en el manejo de la columna vertebral Ramiro lo dejamos con el tema de manejo intracelular de la enfermedad degenerativa lumbar muchas gracias Ramiro ¿qué tal? ¿cómo están? buenas noches buenas noches y gracias a la invitación al colegio michoacano espero ya no estén muy cansados pero vamos a continuar este ya es el último tema para que se despierten esta frase me gusta los libros las mentes y los paraguas solo sirven si se abre y el doctor Larios ya lo comentó es acerca de realmente no es una terapia del futuro yo creo que tiene sus aplicaciones en el presente y creo que va a tener más aplicaciones en el futuro primero que todo ¿qué es la medicina regenerativa? la medicina regenerativa es una subdivisión de la investigación traslacional pero que habla de biomateriales ingeniería de tejidos órganos biología celular y molecular y el objetivo es el proceso de reemplazar regenerar todo lo que sea intentar mejorar las condiciones anatómicas y funcionales de órganos y tejidos que antes se consideraban irreparables y realmente creo que en México todavía estamos muy lejos de eso apenas vamos en lo que es lo más sencillo de la medicina regenerativa que es la terapia celular que es una estrategia terapéutica en las cuales un material celular es inyectado con el objetivo de mejorar la funcionalidad del tejido o del órgano el que no crea en la terapia celular está desacreditando más de un millón de trasplantes de médula ósea que se han realizado a nivel mundial ya más de un millón que es el único trasplante real celular que está autorizado prácticamente y está establecido desde hace muchos años pero es un trasplante celular ¿por qué se requiere la medicina regenerativa? porque hay muchos pacientes con problemas articulares a nivel mundial y obviamente muchos pacientes con lesiones osteotendinosas que requieren tratamientos no invasivos nunca considero yo va a suplir a la cirugía ¿a qué me refiero? que la utilidad de la medicina regenerativa y la utilidad de la terapia celular puede ser para evitar cirugía para preparar a un paciente previo a una cirugía puede ser un adyuvante de la cirugía puede ser para reforzar los resultados satisfactorios después de una cirugía o simplemente porque nos falló el procedimiento quirúrgico es decir la terapia celular se puede aplicar en cualquier estadio con o sin asociado a una terapia quirúrgica hay que recordar que la degeneración discal ya no les voy a hablar tiene que ver con varios factores tiene que ver con factores de crecimiento estilos de vida factores genéticos cargas mecánicas y esta es la triada de la curación hay que recordar sobre todo los que manejamos la ortopedia estamos muy familiarizados con que si queremos que el paciente hablando de la fractura por ejemplo consolide pues a veces con puros chips de hueso tiene a veces necesitas agregarle matriz ósea a veces tienes que agregarle proteína morfogenética a veces tienes que agregar injerto autólogo ¿por qué? porque la base es la triada células factores de crecimiento y un armazón donde puedan crecer estos factores ¿sí? si me dices Ramiro ¿cuáles son? ¿qué usas en terapia en medicina regenerativa en ortopedia? en lo personal este es el armamentario que utilizo puede ser proloterapia puede ser plasmárico en plaquetas concentrado en médula ósea a veces hago fracción vascular estromal es decir saco las células del tejido graso a veces utilizo células de banco la ozonoterapia también tiene su utilidad y la meto dentro de la medicina regenerativa campos magnéticos luz láser ¿sí? de baja intensidad todo esto es el armamentario que podemos utilizar en un paciente en ortopedia en medicina regenerativa ¿sí? madre sola y una pero células madre hay muchas y todas derivan de una sola que es la célula madre embrionaria ¿sí? ¿cuáles son las características que no me gusta decir células madre pero se los digo para hablar claro que el nombre correcto es célula mesenquimal del adulto ¿sí? tiene que tener dos características para ser considerada una célula mesenquimal ¿sí? o célula madre es que se hagan más de sí mismas o que la misma célula se pueda diferenciar en células más especializadas esas son las definiciones básicas para ser considerada una célula madre ¿sí? en el cuerpo humano existen muchas células madres como dijo el doctor Larios a través del tiempo cada vez son menos con una nutrición inapropiada cada vez es menos si no haces ejercicio si tienes enfermedades crónicas pues cada vez tienes menos células pero en general es el menos del 0.2% de las células son células mesenquimales ¿sí? pero a pesar de ser tan pocas son las responsables de regenerarnos todos los días cada segundo ¿cuántas células de leucocitos eritrocitos se hacen en forma por minuto por hora por día increíble el número ¿cuántas células de piel de intestino? aquí hay que recordar que el intestino prácticamente se rejuvenece todos los días el hueso se recambia el 10% cada año y las responsables de todos esos cambios son las células madres propias de nuestro organismo las más estudiadas son las de médula ósea y grasa pero prácticamente hay en casi todos los tejidos ¿sí? cuando dicen es que es experimental Ramiro pues métanse a PubMed y busquen células mesenquimales o stem cells y son más de un cuarto de 351 mil artículos si se meten a PubMed buscan células madre y columna hay 1541 artículos si se meten a PubMed en células madre y disco intervertebral son 575 artículos ¿sí? hay más artículos de eso que de cualquier implante que pongamos día a día o de los que ponemos todos los días y que consideramos que ya pasaron las pruebas de alta eficiencia y que están dominadas tipo 1 células tipo 1 estudios tipo 1 perdón y vean el crecimiento se me olvidó actualizar el 2019 pero prácticamente ya se duplicaron los los trials de células mesenquimales del adulto de 2014 a 2019 y ahora si vamos a clinical trials 611 estudios de células mesenquimales del adulto si hablamos de células madre o mesenquimales y columna son 6 ¿sí? realmente nada más voy a mencionar uno que este es el más interesante es un estudio de una empresa que se llama Mesoblast comparado en solución salina ácido hialurónico 6 y 18 millones de células con ácido hialurónico solo 30 pacientes un solo nivel afectado y seguimiento les fue mejor a los de 6 millones de células que a los de 18 millones de células y vean la diferencia 69 y 62% contra el control de ácido hialurónico en mejoría del 35 y 31% dolor mínimo residual también fue mejor en 6 millones de células que en control es decir no más no significa mejor ¿sí? y necesidad de una nueva cirugía vean la diferencia hasta la solución salina ayuda vean 25% ¿sí? solo requirieron cirugía de un dolor discógeno con solución salina ¿sí? pero si hablaron de 6 millones de células fueron 6.9 18 millones 3.3 pero les fue mejor en Oswestry ¿sí? a los de 6 millones realmente a largo plazo ¿sí? sin embargo ya evolucionaron ya están en la etapa 3 ya casi están a punto de finalizar pero como realmente el mundo se mueve en base a dinero ¿sí? ya no ya no es son células mesenquimales ya lo hicieron una droga ¿por qué? porque obviamente tiene que ser patrocinada por una empresa para que sea válida y que lo puedan explotar comercialmente en un futuro fueron 330 pacientes seguimiento de un año y ya nada más lo hicieron con 3 grupos 6 millones con ácido hialurónico sin y en solución salina prácticamente se acabó en febrero pero todavía no están los resultados ¿sí? pero ya es un medicamento que se llama Rex Lextro Mestrosel ya hay lumbar porque cele pero ya también hay cervical ¿sí? esto es lo más interesante y para qué agregas células ¿cuál es el objetivo de agregar células? ¿cuál es el objetivo de agregar factores de reparación? porque algo que hemos manejado a través del tiempo es que la inflamación es algo malo y no la inflamación aguda es buena efectivamente la inflamación crónica es mala pero la inflamación aguda precisamente es el intento de la naturaleza de reparar nuestro organismo trata de reparar y por eso es el proceso inflamatorio agudo sirve para regenerar reparar o cicatrizar y vean su gráfica de la izquierda en la cual en un paciente con una lesión aguda ¿sí? viene la lesión y aquí viene el proceso de inflamación ¿sí? si tenemos poca reserva celular si tenemos poca reserva de factores de reparación vamos a tener una gran cicatriz o fibrosis sin embargo si tenemos el mismo proceso inflamatorio pero aumentamos los factores de reparación de factores de crecimiento y factores celulares vamos a regenerar sin cicatriz por eso una fractura de fémur ¿sí? se tarda mucho más en un adulto que en un niño por eso las fracturas de radio consolidan mejor en los niños que en los adultos tiene que ver con reserva celular entonces si agregamos nosotros células y factores de reparación ¿qué estamos intentando? intentando es cierto disminuir la fibrosis e intentar realizar realmente una regeneración sin cicatriz ¿sí? obviamente en eso tiene que ver el estado de salud de los pacientes porque realmente hay muchos pacientes actualmente con enfermedades crónicas con baja reserva de células que esto nos convierte en un problema de selección si nosotros escogemos al paciente ¿sí? con diabetes hipertensión ¿sí? le está tomando antiinflamatorios está tomando cortisona no le aplique en terapia celular no va a funcionar ¿sí? entonces tenemos que escoger a nuestros pacientes ¿sí? y realmente si me dicen oye ¿cómo identificas realmente en columna es bien difícil establecer la causa cierta del dolor ¿a qué me refiero? ¿cómo podemos identificar 100% o estar seguro 100% que estamos contra la causa del dolor puede ser con historia clínica no necesariamente exploración física tampoco los estudios de imagen la resonancia magnética tiene un 30 40% de falsos positivos ¿sí? ¿cómo hacer realmente un estudio o un diagnóstico cierto de que sabemos cuál es el origen del dolor ¿sí? porque ya con el origen acuérdense que para un buen tratamiento lo primero que requiere es un buen diagnóstico ¿sí? y cómo seleccionar el tratamiento apropiado yo creo que a todos nos ha tocado y sobre todo me pongo pacientes que le digo paciente candidato a cirugía le propongo fusión ¿sí? y viene a los 2, 3, 4, 5 años después y dije ya se operó no doctor fíjese que anduve batallando un tiempo después se me quitó he andado muy bien de la columna vengo por la rodilla ¿a quién no le ha tocado? ¿sí? o ¿a quién no le ha tocado pacientes que realmente la resonancia es quirúrgica y el paciente no es quirúrgico está prácticamente asintomático y también pacientes al revés que la resonancia prácticamente poco poco detallista casi no hay imágenes sugestivas de dolor y el paciente tiene mucho dolor que no corresponde con el dolor entonces es bien difícil a veces establecer un diagnóstico y mientras no tengamos un diagnóstico cierto pues el tratamiento también va a ser incierto es bien sencillo ¿qué significa un disco negro en la resonancia? si ven esta imagen que me gusta mucho mostrarla si no tiene gran historia de dolor no le he hecho tratamiento médico no ha recibido rehabilitación física para mí es un hallazgo radiográfico ¿sabes qué? ya lo mandé a terapia ya lo mandé a rehabilitación no mejora pues a lo mejor sí ese disco negro es la causa del dolor ¿sí? le haces una discografía y es un disco perfectamente sano ¿sí? entonces ¿cómo establecer realmente que ese disco era la causa del dolor? ¿sí? no es fácil ¿sí? entonces y tiene razón Poncho el doctor Núñez cuando menciona difusiones efectivamente les va muy bien el doctor Larios tiene razón las prótesis les va muy bien pero si hablamos específicamente de disco la literatura habla de que teniendo un diagnóstico de inestabilidad cementaria con una ruptura discal la posibilidad de éxito 75-80% confusión entonces hay que seleccionar adecuadamente el paciente yo soy cirujano sigo siendo cirujano creo que la cirugía todavía tiene su lugar pero hay que seleccionar bien al paciente esta es una paciente femenina 17 años vean cuando empecé a ser esta fue de mis primeras pacientes no fue la primera de terapia celular hace ya casi 5 años gimnasta de alto rendimiento una EVA de 7 unos huestres de 67 dolor lumbar con irradiación a glúteos fuera de actividad deportiva por casi un año era seleccionada nacional y gimnasia artística ultratada con infiltraciones y terapia física vean el disco no asusta a nadie el disco L5-S1 y el disco L2-L3 tampoco asustan a nadie pero ella estaba incapacitada de hacer ejercicio decimos una infiltración de facetas con plasma rico en plaquetas y le aplicamos intradiscal células mesenquimales alogénicas de banco en diciembre ya tenía un Oswestry de 2 en septiembre de 2018 estaba en una EVA de 1 abril 19 estaba en 0 enero 20 tenía una EVA de 1 tuvo una recaída dolorosa en abril ya se recuperó y algo importante retornó a sus actividades de alto rendimiento a los 6 meses otro paciente femenina 29 años profesora escala visual análoga de 6 Oswestry de 60 multitatada ya la había infiltrado y yo le había hecho una endoscópica también esta es su resonancia L5S1 una ruptura discal L5S1 le aplicamos exclusivamente células intradiscales igual el mismo protocolo fallamos acabó en una LIF masculino si femenino pero en 43 años también rupturas discales ya las pueden apreciar incluso un disco L5S1 se ve muy malo 80% de mejoría del dolor escala visual análoga 1-2 vean en agosto 19 sigue estando bien el paciente tuve una infección muy severa con células alogénicas tuve una infección muy severa ya la paciente se recuperó pero sufrió mucho es decir no es un tratamiento inócuo a lo mejor no fueron las células es una infección como cualquiera y eso me llevó a pensar que si me dices Ramiro ¿qué te preocupa de aplicar células lo principal es infección entonces ¿sabes qué? ¿por qué no empezamos estabilizando ligamentos? porque a lo mejor los ligamentos son la causa del dolor y el disco no es la causa del dolor es secundario por eso algunos pacientes que operamos de disco no mejoran porque muy probablemente el origen no sea el disco sean las facetas en los ligamentos en los ligamentos fascia músculos inserciones musculares es decir hay que buscar ¿por qué si creemos ¿por qué si creemos que una lesión ligamentaria de tobillo nos puede causar una artrosis de tobillo en un futuro? ¿por qué si creemos que una lesión de cruzado y una inestabilidad de ligamento cruzado si lleva a largo plazo a una artrosis de rodilla? ¿por qué no creer que los ligamentos de la columna que están inestables que están laxos son los que llevan a una ruptura de disco ¿por qué no son los que llevan un dolor discógeno? pues vamos a estabilizar los ligamentos ya vieron todos los ligamentos que hay ¿para qué se los recuerdo? ¿sí? bueno vamos a ver vamos a infiltrar cápsulas vamos a estabilizar en forma biológica cápsulas y ligamentos todos todos estos hay que estabilizarlos en forma biológica generalmente lo hacemos con proloterapia o con plasma rico en plaquetas ¿sí? masculino 49 años dolor lumbar crónico agudizado sin radiculopatía ahorita van a ver la resonancia y obviamente cervicalgia crónica y una gonalgia derecha multioperado estos son los diagnósticos obviamente principalmente viene por columna pero ya que estaba ahí de rodilla pues de una vez dijimos vamos a inyectarle la rodilla ¿sí? estas son las radiografías de columna dinámica no están bien estables realmente es una discartrosis esta es su rodilla para que la vean ¿sí? obviamente la ves ya es de prótesis pero tiene 49 años ¿sí? vean los discos vean que tiene un canal estrecho pero el paciente no tiene radiculopatía solo dolor lumbar ¿sí? hicimos una infiltración intradiscal de ozono y le estabilizamos cápsulas y ligamentos con plasmárico en plaquetas mejoría el 85% de columna lumbar y 80% de la rodilla a los 18 meses el paciente sigue estando bien es un paciente deportista está contento y satisfecho con el resultado femenina 69 años dolor lumbar crónico sin radiculopatía y aparte trae colzal si hay que recordar que muchos de estos pacientes tienen una enfermedad articular degenerativa la cadera no se ve tan mal la columna cambios degenerativos obviamente moderados con escoliosis leve esta es la resonancia no asusta realmente pero ¿cuántos de estos pacientes les infiltras los mandan a su terapia y no mejoran? ¿sí? a ella ya le habíamos hecho eso y lo que hicimos fue una estabilización ligamentaria posterior y generalmente también hacemos sacroiliacas generalmente este es el mismo paciente entonces recalcando ya para clausurar para cerrar la medicina regenerativa en ortopedia tiene muchas muchas herramientas ¿cuál es mejor? no sé pero a veces incluso tenemos que usar varias y diferentes herramientas en un mismo paciente ¿sí? es más importante ¿a quién inyectas? que lo que estás inyectando eso es muy importante ¿sí? no hablo ya de las células lo que sí es muy muy importante es que los factores asociados a la posibilidad de éxito pues son la edad que no tenga un gran daño obviamente las enfermedades asociadas todo esto que ven aquí pero también tenemos obstáculos que me gustaría más hablar de los obstáculos en el tratamiento regenerativo obesidad hiperglicemia trastornos endócrinos mala nutrición trastornos intestinales vean todo lo que viene ahí ¿sí? todos estos son obstáculos para el tratamiento regenerativo no es para todos los pacientes tienen sus indicaciones como la cirugía tiene sus indicaciones ¿sí? y me gusta mucho esa camiseta se la regalamos a todos los que nos mandan un whatsapp en este momento no se crean ¿sí? les agradezco a todos colegio michocano su atención Mike estamos para servirles muchas gracias a todos muchas gracias Ramiro quiero agradecer a todos los panelistas ya estamos ya son las 10 de la noche quiero ver voy a presentar el caso quiero que cada uno de ustedes dé su opinión de los panelistas sobre el caso y después les digo el la solución del del caso déjame compartir pantalla y les recuerdo es un paciente es un paciente masculino joven con una discopatía en L5 S1 y este y con este disco el paciente no tiene ningún dato neurológico es deportista vamos a decir de alto rendimiento y este me gustaría saber ya tuvo terapia terapia física y rehabilitación Martín ¿qué harías tú en este caso? Bueno aquí lo que estás poniendo tú es la imagen del disco pero es me está dando la impresión por los síntomas que presenta dolor a los cambios de posición dolor que se irradia los glúteos que o es un dolor facetario o es un dolor sacroiliaco creo que valdría la pena hacerle unas infiltraciones o sea como dice Ramiro es un disco que realmente no asusta no es así algo exagerado pues yo comenzaría no quiere decir que eso sea el tratamiento definitivo pero sí comenzaría con unas infiltraciones que pueden ser diagnósticas o sea en el diagnóstico puedes sacar si es un dolor facetario si es un dolor sacroiliaco o descartarlo a lo mejor Ramiro me dice que si inyectamos si inyectamos un anestésico pues puede ser una citolisis o que nos puede producir en un determinado momento más daño que beneficio pero nos puede servir para orientarnos ahora si comprobamos que el dolor es facetario y que el dolor y que el dolor puede ser una indicación por ahí yo creo que si valdría la pena hacerle cualquier tratamiento no quirúrgico antes de cualquier cualquier operación que nosotros estemos pensando gracias martín jorge que pensaría jorge yo coincido con el doctor antes de pensar en una opción quirúrgica que en este caso de llegar a esa decisión sería una fusión por vía por vía la que quiera es menos lateral yo intentaría algún bloqueo foraminal bilateral este ahí a la altura del disco y siendo un poco más agresivo tal vez una radiofrecuencia de ese disco pero intentar dentro de lo posible ser lo más conservador intradiscal más que todo más que foraminal intradiscal el manejo la radiofrecuencia sí las facetas me llaman la atención y la lámina el arco posterior se ve asimétrico no sé por qué no sé por qué sea a lo mejor en otros cortes no es no es más bien es congénito parece como que es un defecto del arco posterior ok puede ser una espina bífida poncho ¿qué harías tú? gracias doctor yo coincido tiene una espina bífida obviamente eso es congénito y me iría por una terapia de regeneración celular doctor en primera instancia si le infiltraría las facetas porque como vemos hay una simetría entre la derecha y la izquierda pero una infiltración facetaria y una terapia de regeneración celular intradiscal ok muy bien Marcos tú que le harías hola principalmente como todo en nuestra especialidad es llegar a un diagnóstico si no tengo un diagnóstico hay múltiples tratamientos que le puedo ofrecer no veo una dinámica no veo unas oblicuas para ver si tiene una lisis en fin Marco confío un poquito en mí la verdad no tiene no hay secreto no hay no hay datos de inestabilidad y no hay lisis si eso yo no quise poner toda la serie para no hacerlo muy largo pero no hay inestabilidad no hay lisis y no tienes coliosis pero me faltó una pega claro claro en este caso pues como todos coincidimos es un tratamiento no quirúrgico con ya ven con todas las mínimas invasivas quiero hacer un comentario de las discografías así como nosotros como ortopedistas sabemos que ahorita están proscritas las infiltraciones en rodillas lo mismo sucede con el disco el pasar una aguja al anillo y entrar al núcleo estamos ocasionando una lesión severa que eso nos va a alterar la mecánica del disco hay que respetarlo en todas sus fases entonces hay que hacer muy críticos antes de hacer una aplicación intradiscal solamente si es diagnóstica o si va a ser terapéutica con radiofrecuencia con con todo lo que sea una una lesión que que vamos a suprimir el dolor por una lesión con química es permitida hacemos una una articulación de charcot en donde va donde va a ser funcional pero no va a haber dolor eso es lo que eso es mi comentario Ramiro tú harías algo diferente es que me llama la atención la radiografía Mike porque si ves en la radiografía se ve un osteofito en el disco L4 L5 que no lo veo en la resonancia pero este disco no me gusta este disco no me gusta ¿cuál es el L5? el L5 es un disco bueno te digo lo L4 L5 que me llama la atención el osteofito que no lo veo en la resonancia pero puede ser por el tipo de corte pero esta resonancia el disco que está abombado atrás abombado posterior y abombado anterior no sé por qué no les va tan bien con terapia con medicina regenerativa no sé eso es lo que yo he visto no es lo mismo que el disco que todavía está alto el disco que no ha perdido altura ese es mejor candidato pero también cuántas veces no hemos visto discos bien bien disminuidos de altura y no duelen cada paciente es diferente pero si tú me dijeras que el paciente quiere seguir haciendo ejercicio yo le dijera yo le daba solo una o a lo mucho dos oportunidades que sería con ozono intradiscal y plasma rico en plaquetas en todos los ligamentos y cápsulas posteriores si eso no le funciona a la primera no le funciona a la segunda ya no le hacía nada es de fusión ok marco una pregunta esas facetas si tuvieras que poner una prótesis te preocuparía no realmente no no porque al momento que voy a restablecer la altura tanto a nivel central del conducto central como los laterales los forámenes eso se resuelve sin problema pero últimamente he visto que por la cuestión biomecánica en L5S1 es mejor hacer una artrodesis tipo anterior con caja intersomática en mi caso el doctor Cecilio Quiñones nos dice que tiene un quiste facetario en esa faceta muy pequeño eso te cambiaría el tratamiento donde es la sintomatología izquierda o derecha no él tiene un dolor central no tiene no no creo si el quiste está de un lado la síntoma es donde está el quiste y es radicular no es axial no es no es mecánico el dolor sí el dolor es mecánico hace actividad física y lo y lo y lo como que dice lo postra sí un quiste nos da un dolor radicular totalmente sí no no tiene ningún problema radicular bueno veo que están ahora sí aparecieron una cantidad de de preguntas y ya le había contestado el doctor Félix Sánchez que el peso del paciente es de 75 y que de altura tiene 70 y tanto o sea no es un paciente si lo pueden ver inclusive en la resonancia no es un paciente obeso o no está en sobrepeso al contrario es un paciente que hace mucha actividad física de hecho fue de los pacientes que se fue a a Bale y llegó con coronavirus y entonces se guardó lo habíamos programado para prótesis porque ya había recibido dos bloqueos terapéuticos previos pero epidurales no ninguno específico el E5C1 pero con el tema del coronavirus se propuso y le hicimos un disco block que es rupivacaína el 7.5 el 7.5 le pusimos 5 mililitros con acetato de metilpergisolona dentro del disco y el paciente pues tuvo una mejoría del 80% como describe inclusive Ramiro en su tipo de tratamiento y solamente incrementa el dolor a hacer algún tipo de actividad física él de todas maneras se quiere operar yo no sé si después que esto sea propicio hacer cirugía lleguemos a hacer algún tipo de tratamiento voy a seguir con las preguntas sí Camilo Mike es importante y precisamente me ganaste con la diapositiva si es un paciente deportista sigue siendo candidato a una prótesis de disco no es mejor una fusión o qué tipo de deporte le gusta porque hay que recordar que en un deportista una prótesis no es la mejor indicación también depende qué tipo de deporte haga ¿tú qué piensas de eso Marco? he tenido pacientes de alto rendimiento con prótesis pero en L4 en L3 incluso L2 creo que iniciamos con L5 S1 pero ya cambié mi criterio a ese nivel más bien hacerle fusión con una caja intersomática y dependiendo el disco adyacente si también el disco adyacente cefálico está también afectado pues hay que considerar entonces ahí si pudiera poner una prótesis de disco para hacer una profilaxis de L4 Alfonso si tuvieras que hacer una fusión por vía anterior ¿te quedaría solamente con una lift o le pondrías tornillos por vía posterior percutáneos? una lift y tornillos percutáneos ¿cuál es tu criterio para sí poner o no poner tornillos percutáneos por vía posterior complementar tu fusión? complementar porque le entiendo que la exigencia de este paciente es mucha quiere volver a toda su actividad ¿no? sí no podemos decir que es deporte de alto rendimiento pero si es un deporte vamos a decir para nosotros convencionalmente extremo porque aquí no hay donde hacerlo ¿ya? y él entiendo que por muy deportista que sea no es un deporte aunque lo practique el que está no es como allá que va cada 15 días cada 3 semanas hacerlo ¿ya? si su expectativa es así yo preferiría mejor hacerle anterior y reforzarlo con algo posterior un comentario en la lift puede ser una fusión vía anterior pero con una caja autoestable ya no es requerimiento hacer el abordaje por vía posterior y se puede hacer una lift con tornillos pero por la misma vía anterior por un mini open y no necesitarías hacer el complemento posterior o sea con los tornillos que hay anterior yo creo que no es necesario además no tiene una o sea cuando tendríamos un riesgo así sería que el declive que tenga que tenga la plataforma del sacro estuviera muy inclinado pero no veo ese riesgo ahí o sea no lo vería como para hacer un complemento posterior y si el paciente tuviera una espondilolisis agregada digo este no es el caso ok ok Jorge de Aro ¿dónde estás? ¿estás por ahí? este paciente yo le comenté que había un digo riesgo raro de eyaculación retrógrada y entonces me dijo que por favor si me tuviera que hacer una fusión que no que no hiciera el abordaje por vía anterior porque porque quiere seguir teniendo hijos ¿qué qué tipo de abordaje por vía posterior le harías en este caso en particular? yo le haría un 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 que me diera la mayor superficie de de contacto posible y unos tornillos pueden ser percutáneos o pueden ser convencionales ¿sí? ¿es un que me dé un buen soporte? perdón Martín si sería un cliff pero con una caja oblicua para que le diera la mayor cantidad de de superficie tanto de altura como de longitud porque la banana el problema por un cliff no está tan fácil de colocar tendríamos que dejarla muy anterior y no está tan tan fácil de hacer sería mejor con una con una caja oblicua hay un comentario cuando el paciente es joven y aún no tiene familia yo le recomiendo que hagan una donación no donación sino que hagan un depósito al banco de esperma pero realmente la la eyaculación retrógrada llevando con una buena técnica quirúrgica es mínimo es el 0.01% y es recuperable hasta el 50% a los 6 meses yo he tenido nada más un caso que ha sido no sé cuántas prótesis llevemos o vía anterior llevemos pero creo que ya rebasamos las mil yo creo que unas uno o dos casos ha sido no reversible los demás han recuperado el 100% doctora Vargas como estamos en tiempo porque hay muchas preguntas que pudiera hacer pero no sé cómo estamos con tiempo pues ya estamos llegando al tiempo doctor ok este bueno yo creo que si hay varias preguntas que voy a tratar de contestar al final y le voy a pedir alguno de los que se queden para que me ayuden a contestar esas preguntas y si usted quisiera cerrar la sesión doctora le agradecemos mucho el espacio que nos permitió dentro del colegio pues muchas gracias quisiera agradecer a todos nuestros panelistas por haber compartido su conocimiento y experiencia con el colegio michoacano de ortopedia y traumatología al doctor obviamente nuestro coordinador Michael Dignan al doctor Martín Tejeda de Hermosillo al doctor Jorge Aro de Zacatecas al doctor Alonso Núñez de Monterrey al doctor Marco Antonio Larios de Guadalajara al doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez de Monterrey para nosotros es un gusto y un agrado el estar compartiendo con ustedes este panel les agradecemos mucho y así como el doctor Aro nos presentó unas imágenes de que le gustan las camisetas y todo también reunirse en equipo es el principio mantenerse en equipo es el progreso y trabajar en equipo asegura el éxito yo creo que el día de hoy es lo que vimos reflejado esta es una frase de Henry Ford cuando iniciaba con su empresa entonces yo creo que el equipo es lo que hace el éxito de cualquier situación muchas gracias a todos y por haber compartido esta ponencia y su conocimiento agradezco a los que nos acompañaron durante la transmisión a nivel local Morelia a nivel estado Michoacán a nivel república y en el extranjero donde nos estuvieron viendo pues no me queda más que darle las gracias a todos y darles las buenas noches sigámonos cuidando para que en un futuro podamos esto mismo pero compartirlo físicamente son bienvenidos a Morelia cuando podamos desplazarnos muchas gracias y buenas noches agradezco al ingeniero Luis Hernández por su apoyo a nivel técnico que es parte del apoyo que nos da la federación para la plataforma FEMICOR buenas noches y muchas gracias buenas noches buenas noches gracias hasta luego un gusto saludos a todos ay quieres que nos quedemos si si ok hay que ser silencio creo hasta que Luis nos diga cri cri puedo decir que te ves más gordo por